Guanajuato se convirtió en la onceava entidad en firmar el convenio de adhesión para introducir la perspectiva de género en los órganos de la impartición de justicia. Al firmar el convenio, en Guanajuato se busca que no haya violencia en los órdenes jurisdiccionales en pro de la equidad. Los órganos de impartición de justicia que están incluidos en el compromiso son el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Electoral y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. El presidente del Poder Judicial en Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, aseguró que no se trata de privilegiar a las mujeres en la impartición de justicia, pero sí de garantizar la equidad en el proceso. Y porque los juzgadores necesariamente abrevamos del entorno en que nos desenvolvemos y actuamos, hemos de tener presente esa indebida proclividad a la discriminación y reducimiento de la mujer, más aún cuando tiene la condición de víctima en los procesos que nos corresponde juzgar. Solo así le otorgaremos derechos y le dispensaremos atenciones que equilibren lo que de origen está desigualado. No se trata entonces de otorgarle privilegios que inclinen a su favor la balanza en cuyos platillos pesamos lo que ha de regir nuestras decisiones, sino de restaurar lo que sí. No procedemos de ese modo, inequitativo está. Desde el 2012 la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia ha impulsado la firma de convenio con los estados, pero dos años después solamente han logrado incorporar al onceavo estado. El representante de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Francisco Araujo Aguilar, comentó que con la firma de convenio los estados se comprometen a involucrar la perspectiva de género en la impartición de justicia. Con la firma del convenio también se crea un comité estatal para dar seguimiento puntual a las acciones que garantizan la impartición de justicia con la perspectiva de género. Carmen Pizano, Zona Franca.